bueno antes de empezar el vídeo quería decir que tuve que hackear el juego para bueno los iconos solo eso las estadísticas y todo eso no hay por eso van a verme con bueno iconos que por ahí no conseguí o no pude conseguir bueno era eso ahora pasemos para el vídeo bueno así que estamos en un nuevo vídeo para el canal y este vídeo va a ser de show de los pocos que subí lo que subí uno nada más hace un montón de tiempo lo que fue en directo y bueno antes de empezar con los niveles de los bebés como están viendo el título vamos a poner los íconos este porque tiene cara de imbécil como ok bueno ya está no quiero escuchar uno antes ahí está ahora vamos a buscar niveles de los memes vamos a empezar con lo más reciente que será coronavirus coronavirus lávense las manos háganlo seguir no para los niveles hospital no 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 Paz 100 900 Esto si es porque no tenemos No tenemos estas cosas que tenemos Dije 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 Hijo de puta Un ZANOT PA El virus es lo normal Este Ma Este Ma No se que dice Sí, mira, a vos A mí también, pero no sé No, ¿qué? No, esto es como uno de los map packs, ¿no? ¿Dónde los map packs? Ah, no Literalmente el coronavirus Sold out ¿Qué fue eso? Ah, esto me mató, no soy un fisio Ah, el tipo te mata también El tipo muerto me empiezo a te matar ¿Qué? ¿Cómo saltó? ¡Fusión! El tipo me tapaba acá en la nave Sí, no me tapaba acá Sí, no me tapaba acá, pero ¿Por qué se te acerce? ¿Cómo se va a hacer tan bien esta enfermedad? ¿Qué es esto? ¿Chino? No, no, esto es más difícil La hitbox No, no me gusta jugar con las personas que sabes Bueno, a ver En esta me lo paso Ponele que me lo paso Bueno, en el siguiente ¿Esto qué tiene que hablar del coronavirus? ¿El verde? ¿O algo así o qué? Bueno, este pone los esos noxos ¡Ey! ¿Qué WTF? Es un nivel largo Por ahí está bueno La decoración de la biota No, no, no Marcelo Marcelo Ah, chítico Marcelo ¡Ey! ¡Lá! Ahí está ¡Ey! ¡Hijo de puta! ¿Qué te digo esto? ¿Qué te digo esto? ¡Está bien, llá bizimla no Hydro, lo hace ¡Usa! Bueno, viene ahí dentro de la mano. ¿Se puede desviar esto? Ya no, te lo juego de la mano. ¡Sí! 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 ¡Uso! ¡Uso! ¿Qué tiene Marcelo? ¡Oh, ¿ci te conoscerlo? ¡Uso es un bucho! ¡Chá! ¡No! ¡No! No, ¿no? ¡No! 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 ¡Fium! no lo verificó tan complicado señor como para que quiera hacerlo así un poco de hitbox cosa Isaac Gracias ¿Esto qué es? A ver, di que hay otro tipo de bloques para ponerse a ver Hay más bloques Ferday subió la cosa más bonita El fondo también cambió Ahí tuvo que dar una coin No hay coin Hijo de Vamos a pasar con el fondo azul Marcella no hay más No sé Me pasa con ti Bueno, que se ve jugando De verdad Eh Que juego no hacen música Por ahí ustedes escuchan Pongan alguna música Pero yo estoy orgullida Pero se debe de poner una canción Le da una depresión tonta Está bueno, está bueno No me vaya a pasar como de guitarra No 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 Se lo mandé con suerte no tengo la música activada ¿Qué pasa? ¿Orbe? No. ¿Me lo paso? ¿Me lo paso? ¿Me lo paso? No, no sé. Te ponía que pase por abajo, o sea. What? Uy, los portales espejo. Ah, pensé que era un hit, no, no hay que hacer nada. ¿Bampi el nivel? Ah, así era por acá. O sea, no lo veo bumpi, o sea, es parte del nivel. ¡Una vida! O sea, lo que es ahora falso. ¡No! ¿Cuáles son las probabilidades? No, como, más recientes. Fácil 3. Bueno, no lo voy a jugar porque soy malísima. Bueno, hasta que el video de Shomet Lidash, seguramente sigas subiendo los niveles de Shomet Lidash, que dejen su like, su suscripción. Y bueno, hasta la próxima. Y otra vez. El día.